hola hola nuevamente aquí estamos hoy te voy a hablar de la diferenciación como un factor clave determinante en la elección de los consumidores en mi opinión esta diferenciación va a estar dada por la identidad que ya vamos a mandar en la próxima cápsula y por la creatividad siempre estos dos factores en mi opinión son los determinantes para que una persona elija contratar o un vecino que se diferencie de todos los demás descargaste el número 2 desde la bio de instagram o desde los comentarios de youtube y en la próxima cápsula